Don Carlos Álvarez Flores, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. ¿Vas a continuar con esta historia del petróleo y los dinosaurios? Vamos a continuar. Voy a tratar de hacer una buena síntesis. Lo más ameno, aunque te alargues, eso no es lo de menos. Hoy México debe ser el único país donde el petróleo lo produjeron dinosaurios que se enterraron ahí, se convirtieron en esto, pero también al final del día benefició a otros iguales, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, vamos a retomar el tema. Estamos en los 40. Me faltó decir algo la vez pasada, ya no me dio tiempo. ¿Cómo es que se llegó a la expropiación? Bueno, nada más para rápidamente, un minuto. Había 17 compañías, ya hablábamos desde los principios de los 30, 17 compañías extranjeras explotando el petróleo en México, en todo el país, y esos sindicatos, había sindicatos, empezaron a exigir a estas empresas, yo digo, impulsados por los norteamericanos, y empezaron a exigir mejores prestaciones, mejores sueldos. ¿De las 17, ninguna era norteamericana o alguna, sí? No, 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 claro que había varias norteamericanas. El tema es este, empezaron a generar un movimiento sindicalista fuerte, exigiendo mejores sueldos, mejores prestaciones. Bueno, para no hacer el cuento largo, llegó un momento en que se fueron a la huelga, las compañías extranjeras fueron a la Suprema Corte de la Nación, metieron amparo, y por supuesto que la Suprema Corte le dio la razón a los trabajadores. Y los fallos de la Suprema Corte fueron a favor de los trabajadores, y conminaron, el Poder Judicial le dijo a las privadas, a las empresas extranjeras, señores, tienen que mejorar las condiciones, tienen que negociar con ellos, y tienen que llegar a acuerdos. Pues este fallo no le hicieron caso a la Internacional, dijeron, no, ah, bueno, entonces entramos en crisis, pararon la producción de... O sea, desafiaron a la Corte. Sí, desafiaron a la Corte, no hicieron caso de... Oye, esa historia se puede volver a repetir en unos años aquí, ¿eh? Bueno, acuérdate que López Obrador también desacató un mandato de la Escuela de Justicia de la Nación, acuérdate, de aquel terreno, el... No me acuerdo ahorita cómo se llama el terreno. No, pero me refiero a las próximas distribuidoras en gasolineras extranjeras. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, ya es otro juego, es otro momento histórico. Pero bueno, el caso es que llegó un momento en que ya estaban parados, no había producción de petróleo, no teníamos muchos autos, o sea, no había necesidad de gasolina, realmente era poco, muy poco. Pero bueno, el tema es este, una vez que están en crisis, es cuando el gobierno dice, bueno, vamos a resolver esto y viene la nacionalización. Vamos, esa fue la forma. Fueron las huelgas, los paros, los paros de producción de aquel petróleo diáfano que era el que nos servía. Entonces, ahí es cuando se da la nacionalización. Bueno, ya estamos con Cárdenas, ya platicamos de los tres sectores del PRI, los grandes tres pilares. Fue hasta 1942 cuando se firma el primer contrato colectivo de trabajo del gobierno federal con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que es la primera versión de este nuevo sindicato. Claro que no se parecen, ¿verdad? Aquel sindicato era uno y este es otro. ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía no tenía el gran, gran poder que tienen estos últimos, estos recientes, los nuevos sindicatos. Bueno, pues no tenía los contratotes que le han dado a lo largo de los años los diferentes presidentes y que los han hecho riquísimos. Así es, pero entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué se llegó a eso? Bueno, porque en el fondo, aquel Cárdenas, luego Ávila Camacho, Miguel Alemán, todos ellos querían conservar el sistema, querían conservar el control político del partido y del gobierno de este país. Así fue. Y no estaba mal, ¿eh? Vamos a hablar del comercio exterior. México, igual que el mundo, estaba cerrado. O sea, las economías de cada país eran cerradas. Cada quien producía lo que necesitaba. Y poco a poco iban avanzando. México no era un país industrializado, ni mucho menos. A ver, la guerra sí hizo que el mercado del petróleo se moviera más, ¿no? Acuérdate del potrero del llano y de los petroleros que hundieron los alemanes porque iban a llevarle petróleo a naciones aliadas. Es correcto. Ese es un punto importante, qué bueno que lo mencionas. La Segunda Guerra Mundial intervino, ¿para qué? Pues para que se generara más industria, más petróleo, más armas. Ya empezamos lo que yo le llamo la química del petróleo, ¿ah? Y empezamos pues con la aviación y con la modernidad para las guerras, ¿no? Pero bueno, regresando a México, simplemente aquel sistema basado en los tres pilares del PRI más el sindicato petrolero, más el sindicato nacional de trabajadores de la educación. Yo tuve la suerte de vivir en una casa donde mi madre fue maestra y mi papá fue maestro. Y ellos eran, sobre todo mi padre, era un soldado del sistema político mexicano. ¿Por qué digo eso? Porque el sindicato estaba creado, fue creado y se le fue dando poco a poco poder también. Igual que a los petroleros, claro, no se compara el maquiterio con los petroleros porque los petroleros han tenido en sus manos siempre la energía. Bueno, se compararía si al sindicato le hubieran dado, por ejemplo, concesiones de escuelas privadas. Como por ejemplo al sindicato le dan concesiones de transporte de combustible. Bueno, déjame decirte que aquella primera versión del sindicato no era tan exigente como después fue los sindicatos de los 60 y de los 70. La quina. Ya pedían más, pero bueno, vamos a regresar al desarrollo estabilizador. México tuvo del 40 prácticamente hasta el 70, del 69, 70, un desarrollo importante en su economía del 6%, más o menos, del 6% anual sostenido durante muchos años. Después vino los 60 con López Mateos, vino el tema de la nacionalización también de la energía eléctrica y es donde nace también ese otro sindicato. El Sindicato Nacional de Trabajadores, ya no me acuerdo cómo se llama, de las electricistas, el SUTERM. El SUTERM. El famoso SUTERM, bueno. Entonces, lo que quiero decir es que aquel sistema con un presidencialismo fuerte, el señor presidente nombraba a todos. Presidentes, gobernadores, diputados, todo el mundo obedecía al presidente. Ese cambió, sí avanzamos, sí crecimos en la producción petrolera, no había muchos autos, bueno, simplemente la demanda interna era pequeña, y México tenía petróleo, pero no lo sacábamos, simplemente estuvimos sacando el petróleo que necesitábamos para el desarrollo de México. Acuérdate, repito, eso para que todo mundo lo comprenda, México estaba cerrado al comercio exterior, no existía el comercio exterior, y cada país resolvía como podía sus problemas. Economía cerrada, le llamábamos. Sí. Salamanca, la refinería se hace en los años 50, ahí estaba ya cambiando el modelo. Exacto, en 1952 se hace la primera refinería, y la última, para que ubiquemos, fue en 1979 con Echeverría. Hasta ahí llegamos, ya después ya no quisimos hacer refinerías, ahorita vamos a explicar quiénes fueron los que dijeron que ya no construyéramos más refinerías. Entonces, crecimos bien, vino el parqueaguas del 68, con un plecho de unos jóvenes del poli y de la mama, aquí en el DF se pelean, mandan a los granaderos, que era el nuevo grupo moderno, los granaderos, dame el favor, unos policías con sus cascos, sus toletes, sus macanas, sin armas, y mandaron discacalmar a los muchachos, les dieron más macanazos de más, hubo una protesta de los chavalos, ¿sabes qué querían en aquel momento? Que destituyeran al jefe de los granaderos, era todo lo que pedían los chavos. ¿Y sabes qué dijo el presidente de la república? No. Ese año, el 18 de octubre, teníamos que inaugurar, de 1968, ¿verdad? Teníamos que inaugurar los Juegos Olímpicos, México era sede de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué pasó? No hizo caso el presidente, no iba a doblar el poderoso presidente de la república, el reclamo de unos muchachos de los estudiantes, lo minimizó, Echeverría se encargó de manejar ahí la intriga con el presidente, y finalmente llegó el 2 de octubre de 1968, bueno, pero antes... No, muchas cosas en medio. Hubo, hubo, bueno, imagínate que el rector de la UNAM y el rector del poli caminaron por la avenida Paseo de la Reforma, en una manifestación silenciosa, pacífica, en donde ellos iban del brazo con los estudiantes, protestando. Porque había ocupado el ejército de la UNAM. Sí, claro. Y que era lo que había pasado antes, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone a prueba el sistema político, o sea, se puso a prueba el poder del presidente de la república, que hasta ese momento era el que ejercía todo el poder, era el sol, y se hacía lo que él decía. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues, de mi modo, pasó un mal pasaje de la vida de este país, en donde el ejército fue a cuidar la manifestación el 2 de octubre en la plaza Tres Culturas Central Telolco. Yo no fui ahí, todavía no llegaba yo al DF, yo llegué después. Pero, entonces, ¿qué pasa? Desgraciadamente, un cuerpo, el grupo Olimpia, con unos guantes blancos. El batallón Olimpia. Empezaron a disparar de lo alto del edificio Chihuahua contra el ejército. Ahí estaban los tanques, estaba el ejército. Y, entonces, pues, obviamente, el ejército reporta al secretario de la defensa, aquel memorable señor Barragán, el secretario Barragán, de la defensa, y le dicen, capitán, o el coronel, señor, nos están disparando. Obviamente, no le dijo que estaban disparando unos señores con un guante blanco de arriba del edificio. Entonces, cuando le dicen eso, dije, no, pues, ustedes contesten, por favor, ¿cómo le van a disparar al ejército? Y, entonces, viene la matanza indebida, desafortunada, del 2 de octubre. A partir de ese momento, cambia. Por supuesto, es el parteaguas donde se quiebra por primera vez el poder presidencial, con un tema de unos jóvenes que ya, pues, para esos momentos ya se sentían con este derecho de protestar. Antes nadie protestaba, ¿eh? Bueno, bueno, los médicos allá con López Mateos. Recuerdo que hubo también un movimiento de médicos con López Mateos que fue a callar y fue controlado, pero este nos costó vida. Y Rubén Jaramillo, en Morelos. Exacto. Y a partir del 2 de octubre, cambia México. Bueno, hay que reconocerle a Díaz Ordaz, cosa que hoy no hacen los presidentes de este país. En el informe último de Gustavo Díaz Ordaz, en el Congreso de la Unión, cuando le aplaudían durante tres horas al presidente, en un discurso largo, 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 de dos o tres horas, y le aplaudían 700 veces al presidente, ahí dijo, nada más dijo tres horas, me acuerdo, ¿eh? Dijo, respecto de los eventos, de los sucesos del 2 de octubre, asumo totalmente la responsabilidad de estos hechos. O sea, él como presidente asumió públicamente que era solamente su responsabilidad. En cambio, Peña Nieto dice que del encarecimiento de la gasolina no tiene la culpa a todo el mundo, menos él. Así es, él no tiene la culpa. Entonces, en aquel momento, como hombrecito el señor presidente Díaz Ordaz, dijo, asumo la total responsabilidad de los sucesos del 78. Bueno, eso lo dijo en la Cámara. Después ya viejo, en algún momento lo entrevistaron, ya como expresidente, y dijo, me equivoqué. Se refería a su sucesor, a Luis Echeverry Álvarez. O sea, cuando dijo, me equivoqué, se estaba refiriendo a que se equivocó con el candidato. Porque acuérdate que el candidato nombraba a su sucesor en aquel tiempo. Todavía, aquí en Guanajuato está ocurriendo eso. Así es, pero en aquel momento no más había un partido. ¿En Guanajuato también? Bueno, por eso... Ya ves, cómo somos lo mismo. Ahora ya trajeron otros al botín, ¿verdad? De eso vamos a hablar, de los partidos. Pero bueno, en aquel momento simplemente así pasó. ¿Qué pasa con Echeverría? Bueno, pues viene la crisis. Aquí viene el punto medular, para que lo entiendan, sobre todo estos jóvenes milenias. Hay uno por ahí que me dio un tuit, ¿no? ¿Te acuerdas que por ahí uno de tus fans... Dijo que eras muy disperso. Que chintón ni son. Bueno, yo estoy tratando de... No tengas la piel delgada, Carlos. Así es esto de los medios. Oye, yo estoy tratando de explicar un poco a estos... No, y así es. Y es su historia que todos... Bueno, deberíamos conocer todos, tener un punto de vista al respecto. Pero ahora adelante. Entonces, mira. El tema es este. En 1973 viene un suceso importante. El Ayatollah Jomeni de Irán le quita de un día para otro dos y medio, casi tres millones de barriles de petróleo para los gringos, para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que los gringos los agarra fuera de lugar y entraron en un momento difícil. Entonces, se reagrupan los norteamericanos, las grandes petroleras norteamericanas y dicen, no, esto no nos vuelve a pasar. ¿Cómo crees? No, vamos a estar dependiendo de la decisión de los árabes, de Irán, de Irak. ¿No? Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos desarrolla una estrategia. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, pues, venir a México y a Venezuela a decirnos que éramos ricos, que estábamos nadando el petróleo y que ellos nos iban a ayudar a sacar el petróleo. Ya estábamos a fines de Echeverría cuando viene Henry Kissinger, aquel poderoso secretario de Estado, un hombre brillante, perverso, muy vivo, viene y le dice a Echeverría, señor presidente, mire, aquí están las fotos, la NASA, ya teníamos la NASA, hazme el favor, y entonces le dicen, ustedes están nadando en petróleo, ahí ya se veía Cantarello, ya se veía la sonda de Campeche, donde decían, aquí ustedes tienen petróleo, pero para rentar para arriba. Pero en aquel momento México no necesitaba más de 800 mil barriles día. El consumo interno era pequeño, todavía no estábamos industrializados, no teníamos tantos autos, ni tanta industria. Entonces, nuestra demanda interna no pasaba del millón, pues, vamos a hablar del millón. Tanta demanda de electricidad, por ejemplo, tampoco. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron los norteamericanos, así que nosotros le vamos a ayudar a sacar ese petróleo, para que con ese dinero, sea la palanca de desarrollo de su país. Y sí, así fue. Se fue Echeverría. Ya teníamos problemas, ahora sí, de inflación, y entonces viene aquella famosa devaluación, que muchos chavos no se acuerdan. No, no nacían. Estábamos a 12.50, fíjate. De 1954, que es el año en que yo nací, a 1976 eran 22 años. Esos 22 años el peso era fuerte. 12.50 pesos viejos por dólar. Viejos pesos, fíjate bien. Viejos pesos. Entonces viene la devaluación, y de un día para otro, 30 de agosto de 76, nos vamos a 25 pesos de un golpe. Y bueno, pues ya se sale Echeverría, viene López Portillo, no sé si te acuerdas de cuando viene el señor José López Portillo, y pone nada más y nada menos a un petrolero de Adeveras, el señor Jorge Díaz Serrano, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, ingresado del Poli. Al frente de Pemex. A director de Pemex. Fíjate nomás, para que sepan los mexicanos, ¿sabes de quién era socio en ese momento? Don Jorge Díaz Serrano, era socio nada menos que de don George Bush, padre, petrolero. Que todavía no era político. No, todavía no le entraba. George Bush inició tarde su carrera política, los 64 años se metió a la política, y fue presidente de Estados Unidos. O sea que tenemos esperanzas tú y yo. Bueno, tenemos todavía chance. Entonces, ¿qué pasó? Que el señor Díaz Serrano, petrolero de Adeveras, no político, de Adeveras Petrolero, elevó la producción tres, casi cuatro veces. Pero, ¿qué hicimos con ese petróleo? ¿Cuál era la condición? O sea, ¿por qué nos ayudaron los norteamericanos? Se fue a sus reservas. La condición era que le vendiéramos ese excedente, que nosotros nos quedáramos con nuestro millón de barreritos para nuestro consumo interno, y los otros dos o tres millones que los vendiéramos a ellos. Obviamente, a un precio, pues, cómodo, bajo. Nosotros no quisimos entrar a la OPEP. Nosotros siempre fuimos los esquiroles de la OPEP. Bueno, porque los norteamericanos así nos inducían. Porque esos intereses poderosos, ¿verdad?, no nos dejaron entrar a la OPEP. Entonces, ¿qué pasó? Elevó la producción de Díaz Serrano enormemente, muy bien, pero luego vino un problema porque entonces los de allá, los Árabes, Irán, Irán, dijeron, ah, sí, o sea que no vienen a la OPEP. Ah, bueno, pues, entonces vamos a abrir las llaves y vamos a bajar el precio del petróleo. Como está ahorita, ahorita estamos en una parecida, no igual, parecida. En aquel momento el barril costaba 22 dólares. Y Díaz Serrano, que sabía todo el tema petrolero, fue y le dijo a López Portillo, ya para terminar mi comentario del día de hoy, fue y le dijo, señor presidente, le tengo malas noticias. Ay, caray, ¿qué pasó? Fíjese que el precio puede caer de 22 dólares abajo de 10 dólares, abajo de 10 dólares. Ay, caray, ¿cómo? Y ya nos habíamos acostumbrado a los 22 y gastábamos en esa medida. Exacto, porque en aquellos años creo que hasta el 60 o 60, 60 o 70 por ciento de cada peso del presupuesto federal era de PN. ¿Me explico? Entonces, como tú dices, nos acostumbramos a gastar el dinero del petróleo como gasto corriente del gobierno. Entonces, nos metimos en un broncón porque efectivamente el petróleo cayó a 9 dólares. Tuvo que presentar su renuncia, el señor Díaz Serrano, a su amigo, porque eran amigos, José López Portillo y de hace tanto le aceptó la... Y los otros, me refiero al grupo de Miguel de la Madrid, los salinas y los economistas proamericanos que venían atrás de Miguel de la Madrid y le decían, no, señor presidente, no es cierto, hombre. El petróleo va a llegar a 60 dólares, cosa que nunca fue cierta. Entonces, entramos en aquella situación difícil a donde México casi, casi entró en una moratoria. O sea, ya no teníamos para pagar ni los intereses de la deuda. Ya nos habíamos endeudado de 4 mil millones de dólares, ya andábamos en 20 mil millones. Entonces, ese es otro pasaje que tenemos que entender cómo el manejo del petróleo, México no lo supo hacer bien. Yo creo que ahí, Carlos, pensamos algo muy importante, se petrolizó el gasto público, la economía, a partir de ahí. Estoy de acuerdo. O sea, nosotros nos basamos en eso, en esa gallina de los huevos de oro que se refería el señor Peña el otro día. Sí, pero era otro mundo, eran otras condiciones. Nosotros basamos siempre el desarrollo en eso. Pero ahora bien, ya no me da tiempo porque ya me pasé del tiempo, pero vamos a hablar de lo que debimos haber hecho en aquel momento a mi juicio. Lázaro Cárdenas fundó el Instituto Politécnico Nacional precisamente para que de ahí salieran los ingenieros petroleros, los mejores, para que hubiéramos generado nuestra propia tecnología, para no estar comprando equipos de perforación y todo el tema petrolero lo hubiéramos hecho los mexicanos, cosa que no lo hicimos. Este es uno de los grandes problemas que históricamente no pudimos resolver adecuadamente para haber convertido al petróleo en eso, en la verdadera palanca del desarrollo y aparejado a esto viene el tema educativo. El sindicato estaba organizado para las elecciones, no para preparar a los nuestros ni para tener un mejor sistema educativo. No, 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 no. El tema era un control político, estrictamente político. Ese es el tema, mi querido Arnoldo. En la próxima seguiremos hablando de estos. Es la parte que se acerca ya más a nosotros. Y los nuevos sindicatos. El papel del sindicato que ahorita permanece muy intocado, nadie lo menciona y es el gran elefante en la sala, ¿no? Así es. Vamos a seguir hablando de los otros, los nuevos sindicatos. Carlos, muchas gracias. Muy interesante tu narración contra lo que digan tus críticos. No, Se vale todo. Buenas tardes y gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Carlos Álvarez Flores desde la Ciudad de México con su comentario sobre, bueno, es cambio climático pero todo tiene que ver sobre todo la cuestión energética y hoy particularmente México impactado por la crisis de los combustibles reflejada en una alza de precios porque debemos importar cuando nadábamos en petróleo o necesitamos importar la gasolina porque no la refinamos y porque la tenemos que comprar al extranjero. Una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!